Y hola que tal amigos como estan? Bienvenidos nuevamente al canal Y esta vez como ya vieron en el titulo Vamos a revisar una figura De Kratos De Kratos De God of War 2 Y como pueden ver Este Kratos Para empezar ya se le rompio Un piecín Porque pues a alguien de mi familia Pues se le cayo Y me lo dejaron ahi sin pie Eso ya fue hace tiempo entonces Aún me deben un Kratos Entonces eso no se me olvida Pero bueno Vamos a ver si se para Encontrándole El centro de gravedad adecuado Si logra tener una estabilidad Pero bueno Este Kratos amigos mio Yo lo compre Justamente el dia que compre El otro Kratos que no tiene armadura Que había un comentario Por ahi que me habia dicho Que esa figura mia Era una replica Entonces Vamos a analizar esta figura Y vamos a ver Si es una replica o no La verdad Yo no tengo tanta sabiduria En esto de las figuras replica Y mas sobre todo en las figuras neca Solamente tengo tres Entre comillas Por asi decirlos Estos dos Kratos Perdón Y otro Kratos Que despues se los voy a enseñar Y ese si estoy totalmente seguro Que es original Pero estos dos si esta como que dudoso Entonces Pues vamos a ver De entrada Dice aqui Que si esta hecho por meca Igual que el otro Vamos a ver Ah esta Ahí esta Espero que se alcance a ver Ahí esta Dos mil siete NECA Eh Made en China Bueno Entonces ese es un indicio Que supuestamente Este Kratos Pues si es de marca De la marca NECA Pero bueno Hay muchas cositas Que estan medio raras En este molde Entonces vamos a ver Cual es una de esas cosas Vamos a primero a revisar Lo que viene siendo Las armas Que estan bastante Bastante bien Estas son las espadas De Atenea En color negro La verdad No tengo idea Porque estan en color negro Desconozco No hay ningunas Espadas de Kratos Que sean negras Pero Pues estas son En color negro Pero estan bastante Bastante bonitas Vean el detalle De pintura azul Esta muy padre Con estos toques Pues de plateado En las cadenas Esta muy muy bien Pero el detalle Es de que Pues no estan totalmente Derechas No se si sea porque Son de plastico suave Entre comillas Porque son un poquito Mas duras que la espada Pero bueno Vean ahí Y de hecho Como pueden ver Aquí tiene un pequeño Como pin Y es precisamente Porque tienen Estas piecitas Que estan muy Pequeñitas Que son como El Tipo donde termina El mango De la espada Y esta Bastante bastante bien Creo que va De este lado No se si va asi Son como los mangos Entonces La otra La guarde Porque yo sabia Que se me iba a perder Pero aqui estan las dos Ahi esta Las dos espadas De Kratos Con sus respectivos Pues Estos como Tipo Donde termina el mango Entonces estan bastante Bastante bien Y las dos estan Muy muy bien Entonces Es una buena opcion Para ponerselas Al nuevo Kratos Que salio con barba Que tiene solo El hacha y el escudo Darle una espada Del caos Pero bueno Despues de las espadas Amigos mio Sigue esta Que es la El Olimpo La espada del Olimpo Entonces Esta Esencialmente Es la que tiene Un poquito Mas de detalle Pero si Son unos detallitos Que Algunos Me brincan Un poquito Pero bueno Como de entrada Vamos a ver El detalle Que bajo Que pues es la La getota De Zeus Me parece Y del otro lado Esta igual Muy bien Y arriba Tiene como Estos tres monitos Que son Parte pues De la parte De abajo De la espada Pero este Especialmente Este tiene como Una rebaba Ahí se alcanza a ver Y esta manita Así como chueca Como quebrada Pero pues Eso es porque Estaba Esto se hizo Así porque La manita Es muy delgadita Entonces Estaba mal acomodado Y del otro lado Igual Estaban los tres monitos Y así Bueno Aquí Pues están Estos dos Estos dos rostros Que la verdad Desconozco Quien sea Si ustedes saben Por favor Háganmelo saber Aquí abajo En los comentarios Pero tiene Estos dos rostros Pero en general La espada Está bien O sea La verdad Está muy bien El único detalle Es de que Es de plástico Suave Y como pueden ver No está totalmente Derecha Es por El plástico Suave Precisamente Entonces Nunca Va a poder Estar derecha Por el calor Y por todo Este tipo de cosas De hecho Cuando viene empacada También venía Como así Entonces Eso le afectó Mucho Pero Es lo malo Del plástico Suave Amigos míos Y pues Posteriormente Acabamos Con toques En pues Oro Y plata Para Ya el filo De la espada Y bueno Ahora si Pasamos a la figura Amigos míos Como pueden ver Pues es un De hecho Está bastante Bastante pesado O sea No es una figura Liviana Si está pesado Aquí Dentro Vamos a ver Los piecillos Los dedos Los dedengues Ahí están Están Pues tienen Un dedo más grande Este más largo Como la mayoría De las personas No tiene dedos perfectos El señor Kratos Igual de este lado Pero están así Como feos Están como Como cuando te metes A la alberca Y te hace la piel Así toda arrugada Así se ven Con toques de sangre Pues porque Kratos Ya saben Entonces Una de las cosas Que me brinca bastante Es las uniones Como pueden ver Ahí se alcanza a ver Este lado Se va a ver mejor Ahí está Ahí se ve Como que ya El estrés Del plástico En la unión Del pie Yo creo que por eso No aguanto También esta unión A no ser de que cayera de pie Se debe haber quebrado Pero bueno Ni modo A ver si lo puedo pegar O llevar a alguien Que le ponga nuevas Ahí Cosas para que Pueda tener articulación Otra vez Pero bueno Pasemos al detalle De la armadura Que el detalle Está bastante Bastante bien En mi opinión Tiene aquí Las cadenas Con pues toques De pues cromo No no cromo Como de bronce Y de este lado Igual Con unas pinceladas Si es que se alcanza A apreciar Pues como de sangre Por así decirlo Y bueno Quitamos el zoom Aquí está su faldón Espartano Que está bastante Bastante bien Y aquí Pues el resto De su faldón Que son como Estas tiras de cuero Con ovillos Ahí están todos los ovillos Con pintura plateada Y pues como este tipo De Tienen que tienen Como textura Que era como Unos tipo Mayas No sé si eran mayas O no sé si era de metal Pero Pareciera ser de metal Como la armadura De tar Bueno La parte de atrás De la espalda Tiene esto de aquí Que es como Un chivo Con los cuernos Invertidos Hacia abajo En vez de estar Hacia arriba Están hacia abajo Y Pues las partes De las sombreras Que Pues es como Un tipo Un tipo Una tipo calavera Ahí Con cuernos De De carnero Si es carnero O ternero Bueno No me acuerdo Con este tipo de cuernos Pero No si tiene Tiene detalles aquí En rojo Pero como pueden ver Esta está más floja Y te vamos a ver por qué Y el pecho Amigos míos Que son como estos Pues lobos Me parece O Pues si Parecen como perros O lobos En la parte del pecho Que la verdad Está bastante Bastante bien De los puños Pues aquí tiene Este detalle en rojo Y el otro puño Igual Ahí en rojo Muy Muy bien Y bueno Pues pasemos Ahora si Que A la parte de abajo Que tiene Pues esto todo es plateado Bueno color oro Y aquí atrás Tiene cadenas Pero no están pintadas ¿Por qué? Pues sabe Les dio hueva A los A los que retocan Las figuras Y bueno Ya para el rostro Del señor Kratos El enojado Como pueden ver Está bien El rostro está bien Pero si lo vemos Más de cerca Amigos míos Notaremos Que Tiene como Los ojos De Del monito De Jigsaw De Juego Macabro Entonces Veanlos Si está Medio raro Y aparte En la cicatriz Como pueden ver No está derecha Está chueca Pero de ahí en más Yo creo que está Bien Pero tiene otro detalle Aquí que es esto Como rebabita No se siente La verdad es que No se siente Pero se ve Como la unión De los dos plásticos Para hacer la cabeza Y pues el tatuaje Que la verdad El tatuaje Si está bastante Bastante bien En cámara No se ve Pero brilla Muy bien Tiene un brillo Muy bueno Y ahí termina La parte de atrás Ahí termina Pero si Lo que me brinca Bastante Es como Los ojillos Que si están Bastante Bastante raros Porque el perfil Si está bien La verdad Está la boquilla Y la barbilla De Kratos Su barba de chivo Pero bueno Eso es como Que lo que más Me Digo chale Porque tienen los ojos así Pero pues bueno La verdad Para el tiempo Que era Aquel entonces No se Si salió En el 2007 Si había muchas Figuras de calidad Pero yo creo que Pues en calidad De pintura A mano Porque me imagino Que están pintados A mano Sobre todo El rostro Si Era un poquito Más difícil Pero bueno Después Pues ya Vamos a pasar A esos pequeños Como detallitos Que les digo Que me hacen dudar Porque Pues si es réplica O no Igual que el otro Aunque si fueran Réplicas Están bastante Bastante bien Pero bueno Uno que Es que se despegó De aquí Como pueden ver Ahí va Esta pestaña Va aquí Y al parecer Está como Pegada Y la otra No se levanta Si está bien pegada Pero si lo levanta Aquí Si se ve Como le pusieron Evidentemente Pues pegamento No se si Que tipo de pegamento Pero vean Vamos a ver Si se alcanza A ver Ahí está Como pueden ver Esas rayitas blancas Es cuando Alguien Le pone Le pone Pegamento De este estilo Como Cola loca O hay otro Que se llama Top Que son pegamentos Que queman El plástico O la cosa A la que la estás Adhiriendo Entonces Quema Entonces ahí Quemó el plástico Y es por eso Que se cuartió Y en esta parte De aquí Pues al parecer No tenía Ese No tiene Nada de De ¿Cómo se llama? No tiene No tiene nada De pegamento Entonces se me hace Bastante Bastante raro Porque la figura Venía sellada Entonces Se me hace raro Que tenga Ese como Pegamento Pero bueno Otro de los detalles Son como que Estos de aquí Que o sea Si entran Y todo Pero No entran Del todo No se Quedan Muy bien Fijo Entonces si yo Jalo poquito Se sale El puño O sea Si aguanta Y si aguanta Tener la espada Y todo eso Pero Se sale muy fácil El otro Pues no El otro si está Como que bien adherido Pero bueno Y yo creo